Un invierno que dolía el frío, mi cuerpo ya no era el mío Iba en el ómnibus refriado, mirando por el vidrio empañado Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento Ah, rubia te hizo mal la lluvia, o tenés la mente turbia Soñas que te sigue un paparazzi, con lentes negros de noche pareces un nazi No te acompaño el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento Y le grité la cara congelada, otra rubia tarada Alguien que me cayó Le pido por favor Maldito invierno del 92 Me noté un ganglio inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado Atropelló a un niño sin piedad, lo que mata es la humedad Como hermano menor había heredado, solo este buzo agujereado Y sabía que al tipo de al lado, le sobraba un acolchado Cuando lo vi caminando, por la cera de enfrente lo fui llamando Primero hizo como Pilar Niro, después como Robinson Crusoe Pero me dijo el señorito, que en el acolchado dormía su conejito Que sabrá lo que es un gueto, otro ecologista cheto Alguien que me cayó Alguien que me cayó Le pido por favor Maldito invierno del 92 Iba en la niebla con mi dilema En el pulmón me salió un edema Y con mi aspecto de calavera Fue que me viera una enfermera Parecía que yo deliraba Decía que era porque de fiebre volaba Volar, dije mirando un termo El sueño de los hombres y los pájaros enfermos Esa curandera rea Que en una asamblea de la OEA El hígado me dejó como paté Porque me contagió con hepatitis B Le descubrí esa rostrera Un muñeco vudú Mío en la heladera Le echó en el flema en la caldera Otra perra traicionera Alguien que me cayó Le pido por favor Maldito invierno del 92 Va a ser una larga espera Va a ser una larga espera Hasta que llegue la primavera Y aunque de frío voy tiritando Yo me sigo calentando Alguien que me cayó Le pido por favor Maldito invierno del 92